Buenas noches, el profesor José Manuel de la Torre, director técnico del Deportivo Toluca con ustedes. Adelante, Fernando Villa de ESPN Digital, con tu pregunta. Hola, buenas noches. Fernando Villa fue el que apartó la palabra. Javier Rosas, José Manuel, ¿qué tanto crees que le funcionó a tu equipo la reunión que tuvieron entre semana con la afición para poder sacar el empate con América? No, no, no. No metas una cosa con la otra, ¿no? El hecho de que hayamos tenido una convivencia con ellos y practicando a gusto, inquietudes de un lado o de otro, eso no tiene nada que ver con el esfuerzo con el que se tiene que trabajar día a día con el equipo. Es algo que es bueno, que puedas tener una conexión con tu público y nada más, ¿no? Ya lo que corresponde a los jugadores está dentro de la cancha y está acá, ¿no? Saludamos a Marcelino Fernández de ESPN. Adelante, Marcelino. Buenas noches, José Manuel. Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. Dadas las circunstancias de los últimos resultados y cómo se habían dado, ¿llegaste a sentir en algún momento que tu permanencia en el equipo dependía del resultado de esta noche? Mira, el equipo de alguna u otra manera ha sacado puntos. Sí nos afectaron los resultados, por supuesto. Veníamos creciendo y lo que necesitábamos era tener una mayor consistencia para mantenernos en las mejores posiciones. Lamentablemente, esos dos resultados que, fuera de casa, fueron malos. El equipo tuvo desatenciones y que nos gustaron los partidos. Pues eso es grave, ¿no? Porque todavía con Juárez tuvimos muchas llegadas de gol y después, en un pequeño error, ellos hacen una buena acción y terminas perdiendo. Entonces, se complica los resultados y mete presión. Es normal, porque siempre quieren tener resultados buenos, quieren estar en las mejores posiciones en la tabla. Pero el equipo siempre se ha esforzado, siempre ha tratado de hacer bien las cosas en el partido de hoy. Al final pudimos haberlo ganado con esa acción de Mora que no puede conectar adecuadamente. Pero bueno, así es el fútbol. Y el equipo se sigue entregando, se sigue tratando de hacer las cosas bien. Última pregunta, Ricardo Aguilar de Pressport. Adelante, Ricardo, por favor. Hola, Chepo. Buenas noches. Felicidades por el empate, perdón. Preguntarte acerca de los refuerzos que no han podido tener acción, el caso específico de Joao Plata y Pablo López. ¿Consideras que esto es parte de la competencia interna o qué les ha faltado para poder mostrarse? Gracias. Mira, primero, que han llegado un poquito tarde y es la cuestión de la pandemia, que no pueden tener el entrenamiento adecuado en su momento. Después, los contagios que algunos tuvieron y que se tuvieron que mantener al margen. Entonces, todo eso son situaciones que complican, que retardan su preparación, su inclusión en el grupo. Después, algunas molestias que tuvieron muscularmente que ayudaron, bueno, que siguieron truncando su preparación para integrarse lo más rápido posible y en la mejor forma posible. Entonces, sé que son circunstancias difíciles, que las estamos viviendo todos, pero tenemos que adaptarnos y la competencia, el que esté mejor, trataremos de meterlo para que dé el mejor resultado. Y sabemos que tenemos que hacerlo así, porque uno nunca sabe cuándo va a ser requerido y tenemos que estar preparados para responderle al grupo. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. No hubo ninguna otra. No. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.